Hoy les voy a compartir una receta demasiado rica y es que vamos a preparar un pollo al curry. ¡Hola! Bienvenidos a otro capítulo de Salome Cocina. Esta es una receta mundialmente famosa y se van a sorprender de lo fácil que se prepara. Así que sin más, nos vamos ya con esta delicia de receta. Esta receta la vamos a preparar con pechuga de pollo. Lo que tenemos que hacer es a la pechuga de pollo retirarle toda la piel o pedacitos de grasa que ustedes le vean y la vamos a abrir a la mitad. La abrimos y ahora vamos a cortarla en tirita. Entirita es el tamaño del bocado de una persona. Este es el tamaño que vamos a estar utilizando en esta receta. Ya tenemos cortado nuestro pollo, entonces ahora vamos a preparar esta delicia. Lo primero que hacemos es colocar a calentar nuestra sartén. Incorporamos dos cucharadas de aceite de oliva. Ya yo tengo avanzado y tengo acá cortado el ajo y la cebolla. Vamos a ir utilizando seis dientes de ajo y una cebolla cortada en brunoise o cuadrito pequeño. Entonces cuando el aceite esté caliente, incorporamos la cebolla y el ajo. Sofreímos suavemente. Este sofrito demora aproximadamente unos tres minuticos. Lo que queremos es que la cebolla con el ajo cristalice un poco y le dé ese delicioso aroma al aceite. Entonces ahora vamos a agregar el pollo y vamos a dejar que se cocine por todos sus lados unos minuticos. Vamos a condimentar nuestro pollo con sal, pimienta recién molida y vamos a agregar nuestros condimentos. Estoy utilizando una cucharada de curry, que es el condimento principal de esta preparación, y media cucharada de cúrcuma, media cucharada de jengibre. También pueden utilizar jengibre natural rallado y media cucharada de comino. Ahora vamos a revolver. De una vez el pollo toma unos aromas. Esto es una preparación con mucho sabor, muy condimentada. Es deliciosa de verdad, pero usted puede adecuar las cantidades de los condimentos según su gusto. Esto que yo le estoy colocando es como que para que quede con mucho sabor. Usted también puede probar con un poquito menos de cada condimento y al final rectificar la sazón. El pollo de curry es un plato muy, muy condimentado. Es divino, de verdad. Así que esta preparación la va a disfrutar. Tenemos que estar muy atentos para mover nuestro pollo constantemente. Y cuando vemos que ya el pollo se ve levemente cocido, vamos a agregar la pasta de tomate. El tomate también aporta mucho aroma a esta preparación y miren el color tan lindo que le está dejando a nuestro pollo. Vamos a dejar sofreír unos minuticos más. Luego vamos a agregar nuestra crema de leche. La crema de leche también la podemos sustituir por crema de coco y va a quedar un pollo aún más condimentado, con sabores así más típicos de la India. Yo lo voy a hacer más tradicional con crema de leche. Ya está listo este pollo. Fíjense que se redujo muchísimo toda la salsa de tomate. Así que vamos a agregar la crema de leche. Revolvemos. ¡Wow! Miren cómo se ve. Esto se ve increíble, de verdad. Esto es una preparación que van a amar. Les va a encantar mucho. Ahora dejamos que todo el pollo tome un poquito de calor con la crema de leche para rectificar sazón. Bueno, ya este pollo está cocido completamente. Por último, agregamos un poco de perejil fresco a nuestra preparación y ya está listo para servirse con un tradicional arroz blanco. Ya está listo nuestro pollo al curry y lo vamos a acompañar con un arroz blanco. Les voy a mostrar cómo podemos emplatar este platillo para que usted se luzca definitivamente con su familia. Entonces, tiene un arroz blanco tradicional, sueltecito, como este que yo tengo acá. Y buscamos una taza que sea redonda. Esta taza la vamos a llenar de arroz para luego colocarla en el centro del plato y luego vamos a servir el pollo al curry alrededor. Es muy sencillo. Si usted tiene un poquito de temor que la taza no vaya a soltar el arroz, lo que puede hacer es colocar un poquito de aceite alrededor de la taza. Yo estoy acostumbrada a hacerlo, así que esta taza yo sé que no se va a pegar el arroz en ella. Colocamos arroz. Esta es una taza grande, de verdad. Pueden utilizar una más pequeña. Lo ideal es que sirvan la cantidad de arroz que normalmente come la persona. Lo importante es que usted aplane bien el arroz para que quede bien compacto. Entonces, ahora coloca el plato sobre la taza y voltea su tacita. Lo colocamos aquí y con cuidado la levantamos. Miren qué lindo queda nuestra torre de arroz. Ahora vamos con el segundo elemento de este plato. Y para ello, como no quiero que se ensucie nada, voy a utilizar muy delicadamente la cuchara con la que estábamos sirviendo y otra cuchara con la que yo me voy a ayudar. Voy a ir sirviendo porciones pequeñas porque lo que quiero es colocar aproximadamente así. Una porción de pollo por todo el alrededor de nuestro torre de arroz. Así que con cuidadito vamos a irla sirviendo. Por último, tenemos nuestro perejil. Y usted decide si lo puede colocar sobre el arroz o sobre el pollo. Yo prefiero colocarlo sobre el pollo porque es allí donde más le va a ir. Miren cómo contrastan todos estos colores. Solo un poquito. Vamos a coger uno chiquito y lo colocamos aquí en el centro. Y miren esta belleza. Es un plato de restaurante súper rapidito de preparar y le aseguro que se va a ganar el corazón de toda su familia. Llegó mi momento favorito de todo el video. Probar el plato que acabamos de realizar. Vamos a tomar un pedacito de pollo con arroz. Esta es una receta divina que ustedes pueden preparar para sorprender a su familia, para comer algo diferente en sus casas. Ya ven lo fácil que es. Combina pollo al curry perfecto con un arroz blanco y tiene una linda presentación. Así que díganme en la caja de comentarios desde dónde me ven. Y si preparan esta delicia, compártanme su experiencia. Pueden también enviarme sus fotos a mi cuenta de Instagram donde a diario les comparto recetas. Abajo les dejo el link directo para que me vean en Instagram también. Así que bueno, si les gustó, denle like y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.